Hoy restituyen a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Lorenzo Córdoba pidió de inmediato un aplauso para el amor que a él ha llegado. El presidente López Obrador le manda un tremendo mensaje a Felipe Calderón después de que negara lo acontecido con Genaro García Luna y de que se manifestara en contra del gobierno de los Estados Unidos. Marcelo Ebrard defiende a los mexicanos con Toño allá en los Estados Unidos y mandó fuerte mensaje a los republicanos. Todo esto y más en el mejor noticiero en Iber Reporta. Marcelo Ebrard defiende con todo a los mexicanos ante los Estados Unidos y aquí les voy a explicar por qué. Como todos ustedes saben en Matamoros, Tamaulipas hubo un lamentable accidente que le cobró la vida a dos personas. Que bueno, dicho sea de paso, se han hecho investigaciones y han resultado que esas personas estaban relacionadas con actividades ilícitas. Eso ya es lo de menos. Descansen en paz. Sin embargo, los Estados Unidos han sido renuentes en el comentario. Además de que ha arreciado una campaña en contra del presidente López Obrador y en contra de México. Argumentando que México es el principal exportador de fentanilo a los Estados Unidos y que es culpa de los mexicanos, que los gringos se droguen y que por eso hay mucho crimen y que el presidente López Obrador no está haciendo nada al respecto. Sin embargo, esta situación llamó la atención del canciller Marcelo Ebrard quien el día de hoy defendió a capa y espada al gobierno mexicano, a los mexicanos en general y se reunió con Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos y con 52 consules allá en Estados Unidos y refirió, bueno, es increíble que los Estados Unidos nos estén echando la culpa de todo a nosotros cuando ellos básicamente no han hecho nada aquí en México y no queremos que intervengan. Aseveró el canciller mexicano que pues está poniendo la mano dura con respecto a esta situación. Corre video. No vamos a permitir que quieran atropellar a México Lo que están diciendo estos señores es que es invadir a México ¿Qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no señor, aquí no se va a poder eso Es falso lo que ustedes dicen ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada? Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país Es una barbaridad lo que están planteando Básicamente Marcelo Ebrard dice Ustedes no tienen por qué intervenir Los republicanos quieren invadir México Pero no solo eso Ah, qué curioso Que inmediatamente el presidente López Obrador Nacionalizó el litio Está generando muchísima inversión en el tema del petróleo Y ahora resulta que los Estados Unidos se preocupan por el tema del fentanilo De las drogas Que en Salazar ha llegado demasiado prepotente a Palacio Nacional Y el presidente lo ha bateado O sea, le ha dicho No, aquí no mandas Quieren meter su cuchara Quieren intervenir ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Los gringos no dan paso sin guarache Como se dice coloquialmente Y el presidente ha alegado Bueno, sí, sí Nosotros podemos enviar todas las drogas que quieran Pero si no hay consumidores Obviamente este negocio se acaba Es de oferta y demanda En cambio, ustedes pues son los mayores consumidores El presidente también destacó su preocupación Por el tema de que en varios estados Está aumentando el crecimiento de consumo de fentanilo Lo que ha puesto en alarma roja Al gobierno mexicano Y decidió atender esto de manera inmediata Sin embargo, llama la atención Las declaraciones fuertes de Marcelo Ebrard En contra de los republicanos Que dicho sea de paso Muy bien por el canciller Puede simpatizar o no con Morena Puede simpatizar o no con el canciller mexicano Pero esto Esto es laudable Definitivamente Excelente al canciller mexicano Por poner a México en alto Esto se necesitaba El día de ayer 13 de marzo del 2023 La jueza en materia administrativa Blanca Lobo Decidió restituir A Edmundo Jacobo Molina Del cargo Como secretario ejecutivo del INE Esto derivado de que Adán Augusto López Hernández Publicara en el diario oficial de la federación La minuta del plan B En donde inmediatamente Varios funcionarios importantes del INE Incluyendo a Edmundo Jacobo Molina Pues tenían que renunciar a su cargo Obviamente Edmundo Jacobo Molina No iba a permitir Que el gobierno de la cuarta transformación Le quitara su derecho constitucional De llevarse sus 15 millones de pesos Y su salario tan oneroso De más de 400 mil pesos O sea suman más de un millón de pesos El salario de este sinvergüenza Obviamente no lo iban a permitir Inmediatamente Lorenzo Córdoba Salió en defensa de su amigo Y algo más que amigo Edmundo Jacobo Molina Solicitando una serie de amparos Que buscaban restituir del cargo A Edmundo Jacobo Molina Para el cual Él le estaba asignado Otros 6 años más Es decir A partir del 2020 Hasta el 2026 Iba a terminar su cargo La jueza Blanca Lobo Argumentó que solamente El consejo integrado por el INE Puede destituir a este señor Es decir A Edmundo Jacobo Molina Y no el plan B Como lo sugería en su momento Ante esta situación Por supuesto El presidente López Obrador Mandó una serie de mensajes En donde señaló Que le daba gusto Perder así El INE El INE no se toca ¿Verdad? Eso fue lo que señaló El presidente López Obrador En conferencia matutina También hizo un reclamo A los medios de comunicación Oigan Ustedes Pues están muy contentos Y hasta están celebrando Que haya regresado Este sinvergüenza Al poder Que tiene más de 30 años En el instituto Y 15 En este cargo Tan importante Moviendo los hilos Del INE Provocando fraudes Esto Pues Sin lugar a dudas Tiene muchísimo peso Porque está constatado Como el INE Ha participado En los fraudes electorales Más significativos En nuestro país El del 2006 Para estar En sintonía Para los que no lo sepan El mundo Jacobo Molina Fue parte De ese fraude electoral Que trajo A México La desgracia Y al primer Presidente Espurio De la historia De México Que fue Felipe Calderón Que por cierto Está siendo sujeto De investigaciones Allá en los Estados Unidos Así que Muy liberales No son Y el presidente López Obrador Simplemente exhibió El cinismo Quieren seguir Ganando esos Sueldotes Mientras el pueblo De México Está sufriendo Padeciendo Hambre Pues estos Sinvergüenzas Deciden ganar Más de un millón De pesos mensuales Qué bonito ¿No? ¿Y tú qué piensas? El presidente López Obrador Es tan irónico Que el día de hoy Le dio Un tremendo Consejo A Borolas Y aquí les voy a explicar Todo Y es que Para los que no lo sepan El día Trece de marzo Estuvo circulando Una nota periodística En donde Increparon A Felipe Calderón Allá en España En un evento Pues ya saben Que a él le gusta Estar en España Porque se siente De sangre azul Se siente De la realeza Y pues estaba Allá En España Y entonces Resulta que los medios De comunicación Lo increpan Le cuestionan Obviamente Por el tema De García Luna Y él responde Que no confía En la decisión Que se tomó En la corte De Brooklyn Nueva York O sea Dando a entender Que Genaro García Luna Palabras más Palabras menos Es completamente Inocente Pero aquí La cuestión No lo nombró Por su nombre O sea No dijo específicamente Genaro García Luna Tampoco dijo Que las autoridades Eran unas incompetentes Simplemente Dijo Y señaló Que él No estaba De acuerdo Parece que hay algo Raro Y argumentaba Que esto se trataba De un plan Orquestado Por el presidente López Obrador Quien según Palabras de él Busca meterlo A la cárcel Junto Con Joe Biden Esas Aseveraciones Por supuesto Que Pues son más Escaladas De tono Porque ya hay Un señalamiento ¿Verdad? Entonces Ante esa situación El presidente López Obrador El día de hoy En la conferencia Matutina Pues dice Si eres Inocente Si eres inocente Lo que tienes que hacer Es defenderte Di que eres Inocente Y defiende A Genaro García Luna Quien está preso Allá en Estados Unidos Y ya se declaró Culpable Tómala Estas Palabras del presidente Son un consejo Para Borolas Defiende a García Luna Si es inocente Defiéndelo Denuncia A quienes Te han calumniado Y Pues dio una cita De Cervantes De Saavedra Dice Hay que defender Nuestra dignidad Hay que defendernos A como dé lugar Si es necesario Hasta con la vida Bueno Palabras más Palabras menos El presidente López Obrador Le dio este mensaje A Felipe Calderón Porque el que nada debe Nada teme Es más que obvio Que el presidente López Obrador Es un demócrata Ahora resulta Que de tantas cosas Que tiene que hacer El presidente Se está preocupando Por meter a la cárcel A Felipe Calderón Por supuesto que no Dice el presidente Y lo ha dicho Mi fuerte no es la venganza Pero Felipe Calderón Todo indica Que siente pasos En la azotea Siente que van por él Se ha refugiado En España Y lo dijo Su propia esposa Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Pues ya veremos Dijo el ciego El presidente López Obrador También refirió Que Genaro García Luna Estará a punto De declarar En contra De Felipe Calderón Tal vez de ahí Venga el miedo Tal vez de ahí Provenga Todo este tipo De comentarios Irrisorios Por parte De Felipe Calderón El tiempo Le dará la razón A uno de los dos A AMLO O a Felipe Calderón Y ustedes Que creen El caso Lozoya Pues resulta Que la Suprema Corte De Injusticia Lo vuelve a hacer Y aquí les voy a explicar Que está pasando Con el caso Lozoya Pues un juez Ya dio luz verde Para que se inicie El juicio Oral En contra De Emilio Lozoya Austin Es decir No se llegó Al acuerdo Reparatorio Como se tenía Previsto Sino que el juez Rechazó todo Y dijo Bueno Vámonos ya Al juicio Que sospechoso Verdad Ante esa situación Ocurrieron Varias irregularidades Por ejemplo La defensa Del exdirector De Pemex Le pidió Al juez Cancelar Varias pruebas De oficio De la Fiscalía General De la República Logrando Excluir 21 En su totalidad Por ser ilícitas Según la defensa Lozoya Y canceló 12 En forma parcial Por su parte También la Fiscalía General De la República Pidió excluir 28 De las 38 Pruebas Que presentó La defensa De Lozoya Sin embargo El juez Rechazó Todas las solicitudes Como pueden darse cuenta Están en un estirella floja Donde la Fiscalía Está cediendo Ante los caprichos Del Poder Judicial Porque la carpeta La integra La Fiscalía Pero la última decisión La toma el juez Lozoya Parece que se siente Confiado De que los jueces Y la ministra Norma Piña Le vayan a dar Carpetazo A esta situación Poniéndolo en libertad Y eso es lo que Muchos mexicanos Temen Que estos personajes Que estos sinvergüenzas Señalados De delincuencia Organizada De lavado De dinero De corrupción Pues salgan Con total impunidad Debido A este sistema Como lo llamó Félix Salgado Macedonio De este sistema De injusticia El pasado viernes También cabe mencionar Que la Fiscalía Solicitó formalmente Ya 46 años De prisión Para este Sinvergüenza Llamado Emilio Lozoya 22 años Por lavado De dinero 14 por Cohecho Y 10 por Asociación Delictuosa Pero vamos a ver La Fiscalía Está haciendo su trabajo Y vaya que Ya saben ustedes Que Gers Manero Para mí No es monedita De oro Sin embargo El fiscal Gers Manero Está dando La batalla Para que este señor Tenga Su merecido No quiso reparar El daño No quiso devolver El dinero Que pague Con cárcel Con 46 años De prisión Que es justicia Sin embargo La ministra Piña Está moviendo Todos los hilos Todo el engranaje Y quieren poner En libertad A Emilio Lozoya Austin Quien fuera Director de Pemex En el sexenio De Enrique Peña Nieto Es una tremenda Corrupción descarada Estos sinvergüenzas No pierden Ni su respetabilidad Dice el presidente De la república Y con justa razón No le pierda La vista A este caso Es importantísimo Aquí nos queda claro Quien manda Poderoso caballero Es don dinero Dice el viejo adagio Hay que seguir De cerca Este caso Nos tenemos que ir Pero les agradecemos Mucho que compartan El video Que se suscriban A este canal Iber Reporta Y que estén bien informados Mis redes sociales Ya las están viendo Aquí en la pantalla Como siempre Mi nombre es Iber Alejandro Y es un gusto Reportar las noticias Al momento